Hola a todos, hoy vamos a hacer una mini pistola de gomitas elásticas. Para ello usaremos palitos de madera, un destornillador o una pequeña lima, pegamento de contacto, unos alicates, un cuter para cortar y unas gomitas elásticas. Empezaremos tomando dos palitos, los colocaremos uno justo encima de otro y haremos un pequeño agujero. Yo he usado un taladro, pero tú puedes usar, pues por ejemplo, un destornillador. Nos debe de quedar algo como esto, dos agujeros hechos en cada uno de los palitos. El siguiente paso será tomar otros dos palitos y con la ayuda de, por ejemplo, un cuter, pues hacer unas pequeñas muescas en la parte superior. Una vez que tengamos nuestra pieza del agujerito y la de la muesca, vamos a intentar pegarlas. Ponemos un poco de pegamento de contacto y pegamos justo encima el del agujerito encima del de la muesca. Nos debe de quedar algo así. Tenemos que hacer exactamente dos como estos. Una vez que tengamos estas dos piezas hechas, vamos a pegar una encima de la otra. Ahora ponemos un poco de pegamento y colocamos de esta forma. Tenemos que pegarlos bien y hacer coincidir los dos agujeritos, como ves a continuación. Ahora, para hacer nuestro gatillo, debemos pegar dos palitos en forma de cruz. Una vez que estén pegados, hacemos un agujerito en medio. Recuerda que puedes usar un destornillador y nos debe de quedar algo exactamente como esto. Una vez que ya quede totalmente seco, podemos coger el alicate y cortarlo. Tenemos que dejar las partes de la cruz de aproximadamente centímetro y medio o dos centímetros. La cortamos. Cortamos también las esquinitas. Y una vez que ya está la cruz recortada, o lo que es nuestro gatillo, y hemos recortado las esquinitas, pues nos debe de quedar algo exactamente como esto. Para poder encajar nuestro gatillo a la pistola, debemos recortar un pedacito de brocheta o de palillo para comer. A ver, colocamos el gatillo justo en medio de la pistola y con ese trocito de brocheta, pues lo introducimos en el medio, pues para que haga de eje. Vemos que gira perfectamente. Y bueno, pues ahora simplemente hacemos nuestra culata pegando uno y otro por otro lado, como ves a continuación. Y luego vamos a fijar el eje del gatillo. Simplemente se pone un poquito de pegamento y cuando quede seco, con los alicates, quitamos el sobrante. Y ya está, nuestra pistola está terminada. Ahora simplemente hace falta poner las gomas elásticas de esta forma y estará lista para disparar. Puede ser que a la hora de disparar la última gomita se te quede un poco trabada, pero bueno, no es ningún inconveniente. Y simplemente jugando un poquito con el gatillo, pues debería de salir a la perfección. Bueno y esto ha sido todo, espero que te haya gustado y ya sabes, dale a like, favoritos, comenta y suscríbete. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!